Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Chacho Gallardo y el día de hoy estamos en sin etiqueta. Les agradezco el favor de su atención, bueno, pues tendré el gusto y el honor de platicar con un gran amigo, una persona que hoy representa la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí por la coalición Sí por San Luis. Está con nosotros Octavio Pedrosa Gaitán. ¿Cómo estás Octavio? Muy bien Chacho, encantado de poder platicar contigo, con todos los que nos van a seguir a través de esta emisión, pues muy contento. Qué bueno, pues nos da mucho más gusto tenerte aquí con nosotros y pues a darle que es mole de olla. Adelante. ¿Qué está en juego para San Luis Potosí en esta elección? Yo creo que más de lo que nos imaginamos, lo que está en juego realmente es el futuro y no de unos pocos meses o años, yo creo que está en juego el rumbo de San Luis, la tranquilidad y la seguridad, las oportunidades, el crecimiento, el desarrollo, el poder volver a ser esa sociedad que se nos ha ido medio perdiendo en el tiempo. Lo que les dejamos o pretendemos dejarles a las siguientes generaciones. Es una elección que va a marcar un punto de inflexión para todos los potosinos. Es la elección más importante en la historia de San Luis Potosí. ¿Es tan fuerte la cuarta transformación que para poder retomar estos espacios se tuvieron que juntar históricamente tres fuerzas políticas que no estaban muy compatibles? Sí, hay que reconocerlo. Después de la elección del 2018, cuando vimos una abrumadora cantidad de votantes que se volcó para expresarse por esta propuesta distinta que ha decepcionado a los mexicanos, pero que logró las mayorías amplias, incluso calificada en la Cámara de Diputados, tienen un control, hay que reconocerlo, muy importante del electorado a través de programas sociales, a través de un sector de la población clientelar. Y haciendo números fríos, sí debemos de partir de reconocer. Aquel que no reconoce su realidad jamás podrá cambiarla. Entonces, para este proceso electoral del 2021 no nos alcanzaba a ninguno de los partidos por separado, ni al PAN, menos al PRI, al PRD menos. Entonces, había que sumarnos. Porque encontramos un propósito común, que es regresarle al país esos contrapesos. La política es de contrapesos. Nadie puede tener el poder y el control absoluto. Y es lo que está pasando en México hoy día. Entonces, como en todas las democracias modernas del mundo, se dan ya los gobiernos de coalición, los procesos en donde se suman fuerzas políticas con propósitos comunes. Y es lo que pasó aquí en México. ¿Qué le gusta hacer a Octavio Pedrosa? Yo sé que eres bueno para el fútbol, para el americano. Sé que te gusta tocar, que te gusta la trova. Sé que eres bueno para cocinar. Pero hoy, ¿qué te gusta hacer? Aparte de tu tema político. O sea, vamos a sacar al candidato a la gubernatura de Solís Potosí y aventamos al chamaco, a César Octavio. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas hoy? Me encanta esto. Es que yo creo que hay que ubicarte en el momento de tu vida. Por ejemplo, dijiste, eres bueno para el fútbol. No, ya no soy bueno para el fútbol. Fui muy bueno para el fútbol en tiempos pasados. ¿Qué vimos hace unos días que estuviste en la inauguración del torneo? ¿Ah, sí? Ahí en la tajadón. O sea, digo, lo que bien se aprende no se olvida. Yo hubiera esperado que me la hubieran colocado más para poder sacar mis mejores dotes de portero. ¿Eras portero, ah? Fui portero y no lo hacía mal. Yo llegué a representar a San Luis Potosí en torneos pre-nacionales, nacionales. Un equipo donde surgieron jugadores, de hecho, uno de ellos mundialista, Carlos Muñoz Remolina, que nos acaba de grabar un video hace unos días. Pues nada más, nada menos que era mi medio de contención siendo yo portero y él llegó a jugar en el Mundial del 86. Ese nivel de equipo era de verdad muy destacado. Jugadores que pudieron haber jugado profesionalmente, como lo hizo Carlos. Y sí, fue mi pasión el soccer durante la primaria, la secundaria. Luego ya en la preparatoria empecé a jugar fútbol americano. ¿En los centuriones? Empecé en Centauros, que era así como los juveniles de centuriones. Centuriones eran los más grandes. Y la última etapa de mi paso por el fútbol americano sí ya lo hice con centuriones. Jugué con centuriones dos temporadas, una en intermedia y una ya en mayor. Y también el americano, ese sí hasta la fecha, bueno, no lo juego obviamente, pero no me pierdo un partido. ¿A quién le vas? Lo voy a confesar, aunque sé que esto me va a hacer perder algunos votos, porque es como el América, o lo quieres o lo odias. En el americano se da mucho que habemos mucha afición por los años 70s, 80s de los vaqueros de Dallas. Era mi equipo. Pero también me gusta Pittsburgh, que es el rival a vencer. Me gustan los Raiders de Oakland. Bueno, ahora ya no sé de dónde son los Raiders. Sí, yo le voy a los Raiders. Acaban de emigrar a Las Vegas. A Las Vegas. Acaba de estrenar estadios. Está increíble. Yo creo que es más bien un tema de lana, ¿no? No, pues sí, Las Vegas. Sí, a mí me gustaban los Raiders de aquellos años, de Matusak, de Vilevnikov, de Plankett. Eran las grandes figuras de finales de los 70s, principios de los 80s. Laila Alzado, aquel que salió en la película El Cavernícola, ya no sé si se acuerdan. Un pelado como de 2 metros 20, greñudo. No, bueno, esa fue la mejor época del fútbol americano, cuando la cortina de acero de Pittsburgh. Dallas con Stovak. Tom Landry, el jefe de jefes como entrenador. No, yo soy un apasionado del americano. Bueno, lamentablemente ahora, pues por las actividades que hago, pues sí, ya cada vez veo menos juegos. ¿Y hoy qué disfrutas? ¿Cuál es tu mayor pasión? ¿El hobby más grande que te hagas? Actualmente, yo te diría que dos. Y dos que además se combinan muy bien. Me encanta leer y me encanta oír música. ¿Qué tipo de música escuchas? Un poco de todo, o bueno, casi todo, pero me gusta mucho la música que es para escuchar, no tanto para bailar. Me gusta mucho la música antigua, la música renacentista o la música medieval. Yo sé que eso va a decir este cuate que se fumó, pero a mí me encanta la música de instrumentos antiguos. Tengo un buen acervo de música de este tipo. Me gusta el jazz, me gusta el instrumental en general, pero también me gusta la trova. Ahorita la recordabas, me encanta a Silvio Rodríguez, a Utempas Descanse, a Mauri Pérez, Pablo Milanés. Esa onda también me encanta. ¿Traes influencia musical? Digo, porque no es sencillo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy muy de rock and roll por mi papá. Ok. Yo crecí mucho en las comidas del domingo, pues eran los Beatles, ¿no? Y era poner a los team tops y a los locos del ritmo. ¿Tú traes como mucho esa influencia por tus papás? No. Fíjate que mi papá, pues era más como de bolero. Mi papá era un fanático de Javier Solís. Y obviamente me encanta Javier Solís. Oigo mucho música de Javier Solís, pero en otro tipo de ambiente. Pues haz de cuenta que si estás con los amigos en la carnita asada o en una reunión ya bohemia, ya con unos tequilillas de por medio, pues sí, poner... O yo tengo amigos que tocan muy bien la guitarra y nos gustaba mucho hacer las reuniones de cantar. Cantábamos, un par de ellos eran buenos para la guitarra. ¿Tú también la rascas o no? La guitarra le hago poquito, muy poquito. No, no es lo mío. A mí me gustaba la armónica. La armónica para mí siempre fue un instrumento lírico porque no hay una clase de armónica, ¿no? Es bien complicado. Pero esa base de paciencia, paciencia para ti y para los vecinos. Me ponía en las tardes desde muy chavo, desde prepa, a tocar la armónica. Yo no sé cómo llegó a mis manos la primera armónica y empecé a darle, a darle, a darle y ahí va sacando, sacando canciones. Entonces, luego, lográbamos ensamblar a los que tocaban la guitarra con la melodía de la armónica y sacábamos. Luego llevábamos gallo. ¿Ah, sí? Éramos un grupo de amigos mucho de llevar gallo. En aquellos años se usaba llevar gallo. Yo creo que ahorita ya es un riesgo salir en la noche a cantarle a la novia. Ya, pues, te pasan y te... Oye, te dan violín. Te dan un violín. Entonces, era un ambiente muy sano. A mí me tocó todavía mi etapa juvenil, donde podías andar una o dos de la mañana vacilando, echarte tu cerveza tranquilo. Te digo, nos juntamos. Cuando yo estudiaba en la universidad, era mucho de reunirnos allá atrás de la curva, por donde está la escuela, la Facultad de Arquitectura hoy día, pues, no había nada. Todavía no estaba construido todo lo que está hoy. Y nos íbamos ahí en carros y sacábamos ahí, pues, un traguito y las guitarras. Y luego, pues, ahora le nos animamos a llevar gallo. De todo, románticas de aquella época. Y las he conservado acá. Te quedan los recuerdos, los momentos. Y los sigo procurando en la medida de lo que el tiempo me da. Yo soy muy nostálgico. Yo evoco cosas a momentos. O sea, me relaciona una situación a momentos pasados de mi vida. Y los disfruto y me gusta, me gusta hacer eso. Eres un hombre que definitivamente disfruta de la familia. Sí. Tienes a tu esposa, la señora Gaby Nález, que hemos visto que llevas muy de cerca. Que hoy, pues, le mandamos un fuerte saludo, señora Gaby, porque supimos que ahí en la gira tuvo un percance. Sí, hombre. Ahí en alguna caminata. Esperemos que se encuentre muy bien. Fíjate que fue una fractura de peroné que lamentablemente al principio creímos que no era para tanto. Íbamos caminando en San Martín, Chalchicuautla y hasta Oscurón. Pues, como todas las calles y todos los caminos de la Huasteca, muy maltratada, muchos baches, muchas piedras. Y, pues, pisó mal y ¡pum! Y va hasta el suelo, ¿no? Creímos que era una lesioncita, un esguince. Afortunadamente, ahí amigos rápidos se movieron, amigas de amigos, y se la llevaron a Matlapa. Le hicieron una primera revisión. Y, no, pues, sí veíamos que estaba más serio de lo que creíamos y la mandamos mejor a San Luis. Y, pues, resulta de que aquí sí, con la radiografía sale la fractura de peroné. Seis semanas va a estar sin poder hacer su actividad. Lo que le pasó más que la fractura, ahí ya está ahorita muy aguitada porque no va a poder estar en esta última etapa de la campaña. Pero ya dice, ya consiguió una silla de ruedas prestada y dice, el día del cierre ahí voy a estar. Yo Eva Trueno relampagueé, así me tengo que subir al tapanco arrastrando, pero ahí voy a estar. Porque no soltaba tu mano en toda la gira. No, anduvo prácticamente, te puedo decir que el 90% del tiempo anduvo conmigo. Obviamente había algunos eventos en donde no se prestaba tanto para que estuviéramos los dos. Pero recorridos, las giras particularmente, yo creo que no dejó de ir a una sola de las giras a los municipios. Además, déjame decirte que tiene más rating que yo. Cuando Gaby iba, ella es muy empática, la gente la procura y ella tiene mucho don de gente. Entonces estaba con la gente y cuando yo publicaba en Face algo con Gaby, se nos disparaban los likes y las visitas. Ha sido una compañera, hace un par de días cumplimos 39 años de casados. Wow. 39 años de casados. Felizmente casados. Qué padre. La verdad, sí, somos una pareja muy integrada. Eres esposo, eres papá, eres abuelo, eres hermano, eres hijo. Bueno, cuéntanos cómo son tus momentos, la familia. Me voy en orden cronológico. Primero de mis padres y mis hermanos para luego llegar al presente, si me dejas. Bueno, qué gusto. Fuimos una familia, mi padre y mi madre, y fuimos seis. Una sola mujer, la mayor, y luego cinco hombres, seguiditos. Una familia de clase media-baja, con un gran esfuerzo mi padre nos dio escuela y estudios a todos. Mi papá chambeaba mucho. Mi papá mantuvo a su familia, a sus hermanas, o sea, a mi abuela. ¿En qué chambeaba él? Fíjate que él entró a trabajar a los 12 años en una fábrica de mosaicos, mosaicos modernos. Pero antes de eso, repartía periódico, era periódiquero. En su bici, iba temprano a la estación del tren, aquí en la Alameda, y recogía el periódico, los periódicos que venían de México, los nacionales. Y en una cajita se iba a repartir periódico a las cinco o seis de la mañana. Luego se iba a trabajar ahí a esta mosaica modernos, donde duró más de 50 años. Empezó de abajo, de mocito, y llegó a ser el gerente de la empresa, fábrica y comercializadora. Se echó más de 50 años ahí. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, y pues para mí un ejemplo de vida, porque de muy, muy precarias condiciones logró sacar a su familia, su mamá y a sus dos hermanas, y luego ya más adelante se casa con mi madre y hace su propia familia. Y también, a base de mucho trabajo, pues nos fue sacando adelante, fuimos teniendo mejores condiciones, estuvimos en, yo estuve en colegio particular. Una familia muy cohesionada, te digo, era una mujer y cinco hombres. Convivíamos mucho, no sentaba mucho mi padre a cenar, por ejemplo. No había celulares, que eso era una gran ventaja. Sí, claro. Entonces, platicabas en la mesa, la sobremesa, nos echamos horas ahí, ya sea después de comer un ratito o en la noche particularmente, que ya, pues cada quien, nadie tenía otra actividad. Entonces, nos juntábamos todos y convivíamos. Mi padre nos platicaba mucho de su vida personal, sus experiencias, incluso algunas políticas. Y yo creo que ahí es donde tú vas formando tu carácter, tu propia personalidad, en base a lo que oyes ahí en casa. Como todas las familias del mundo, ratos buenos, ratos malos, como éramos puros hombres, pues no faltaban también de pronto algunas diferencias entre nosotros. Claro, sí, por supuesto. Pero la verdad es que una integración muy padre que yo disfruté, que yo aprendí mucho de mis hermanos. Mi hermana Malú, la mayor, que casi fue una segunda madre para mí, porque entre ella y yo, yo soy el quinto y no hay quinto malo en una familia. Ella actuaba casi como una segunda mamá. Luego, Carlos, mi hermano, arquitecto, Germán, licenciado. Luego, Óscar, licenciado en administración. Luego, tu servidor, Octavio, que soy químico. Luego, Daniel, siete años después. Daniel fue el pilonazo, también abogado. Y pese a que había diferencias de edad importantes, Óscar, el mayor que yo, cinco años me llevaba, y yo, a Daniel, siete años. Aunque yo quedé muy en medio de entre los dos que me estaban adelante y atrás de mí. Mucho tiempo. Entonces, yo fui un chavo solo. Yo pasaba muchas horas solo. ¿Y te parece en el carácter más a tu papá o a tu mamá? Yo creo que más a mi madre. Mi padre era un hombre muy... Ya murió. Los dos ya murieron. Mi padre era un hombre muy serio, muy flemático, muy estricto. Muy disciplinado, muy ordenado. Sus horarios. Su merienda era café con leche y conchas, punto. Oye, papá, ahora no hay conchas, ahora hay... Semitas. Conchas. No, conchas. O sea, muy esquematizado a su manera de ser. Y mi mamá, no, al revés. Mi mamá era toda bondad, toda light, así, sencilla. Mucho más emocional. Y yo creo que eso yo se lo saqué a él. Yo siempre digo, y lo digo con gran orgullo, que yo tengo el umbral de la emoción muy bajita. O sea, yo me emociono muy fácil. Y no es algo que me avergüence, al contrario. Para mí, aunque me lo han criticado por ahí algunos, pues a mí me emociona algo que a lo mejor a los demás les pasa desapercibido, pero a mí me emociona. Y mi mamá era muy parecida. Muy bondadosa. Era tan buena, así tan buena, que le decían con los hijos. Mi papá era estricto. Y mi mamá era todo lo contrario. Todo nos pasaba, todo nos perdonaba. Si alguien hacía una diablura, nada más que no se entere tu papá. Y no pasa nada. Le decían blandita Gaitán. Blandita. Blandita Gaitán. Así entre broma y en serio le decía a todo el mundo blandita Gaitán. Y bueno, ya la familia fue creciendo. Alguno de mis hermanos se fue a estudiar afuera, a Guadalajara. Cada quien fue agarrando su ruta, sus estudios. Yo me casé muy joven. Yo me casé a los 23 años, recién cumplidos. Por eso te digo que estamos cumpliendo, estamos haciendo nuestro aniversario en estos días. Y también hace pocos días cumpliste años. También, hace unos cuantos días, llegué a mis 62 años muy bien vividos, orgullosa. La otra vez también me pusieron en el Face que yo era el viejito de los candidatos. Yo le dije, viejito, yo me siento muy bien. Yo creo que traigo, bendito Dios, una energía que me ayuda a ir adelante, a tirarme para adelante. La edad para mí no es factor. Entonces, yo me siento físicamente muy bien, pero sobre todo mentalmente en mi mejor momento. Yo me caso a los 23 años y dos años después llega mi primera hija, Gaby. Y dos años después de ella llega la segunda, Marisol, dos hijas. Y cuatro nietos. Y luego, ya, ellas se casan en su momento y cada una tiene dos hijos. Cada una tiene hija e hijo, pero en orden cruzado. De tal manera que las dos tienen parejita. Tengo dos nietas y dos nietos, que son mi adoración. Oye, en este periodo tan difícil de campaña, porque vaya que ha sido duro para ti y para todas las candidatas y candidatos. Si tuvieras en estos momentos la oportunidad de volver a platicar con papá y con mamá, ¿qué consejo les pedirías? Ufa. A ver, te voy a platicar con una anécdota lo que sí me ocurrió. Mi mamá murió muy joven. Mi mamá murió de 55 años. Y yo tenía, pues no sé, no me acuerdo, treinta y tantos. O sea, yo a mi mamá la perdí muy, o menos, ya, bueno, no sé, yo estaba muy chavo cuando mi mamá murió. Mi papá vivió muchos años más, él solo, un hombre ya grande, viejo, sabio, como los abuelos que todo el mundo idealizamos o los padres que todo el mundo tenemos. Y yo un día fui. Cuando a mí me proponen ser candidato a la presidencia municipal, de esto hace casi 16 años, 17 años, fui con mi papá y le pregunté, oye papá, pues fíjate que me están invitando a ser candidato a presidente municipal, ¿tú qué opinas? Y en su inmensa sabiduría y colmillo me dijo, a ver, ¿me vienes a preguntar o me vienes a avisar? Porque, por lo que, como te conozco, yo creo que la decisión ya la traes tomada. Sí, por supuesto. Y le dije, no, bueno, siempre para mí será importante que me digas tú cómo ves y qué opinas. Me dice, mira, primero la decisión es tuya, nadie más que tú puede saber si le entras o no le entras. Pero si tu decisión es que le vas a entrar, yo solamente dos consejos te doy. El primero tiene que ver con tu integridad, me dice, tú tienes, lo único que tienes derecho de llevarte cuando termines como presidente municipal son tus amistades. Haz amigos y cuida a los que ya tienes. Es a lo único que tienes derecho de llevarte. Y el segundo consejo tiene mucho más profundidad todavía, me dice, cuídate del canto de las sirenas y el rondín de los tiburones. Porque cuando estás en un cargo público, cuando tienes poder, poquito poder o mucho poder, o el poder que sea, se te van a acercar mil gentes y te van a cantar al oído las sirenas. Y si tú no estás psicológicamente bien preparado, bien aplomado, te puedes perder fácilmente en esta actividad. Puedes perder tu familia, puedes perder tu prestigio, puedes perder tu nombre. Entonces tienes que ser muy cuidadoso para tener los pies muy puestos en la tierra. Para entender que estos cargos son efímeros, pasajeros, son como un ropaje que te pones, pero que luego te lo quitas y lo regresas al perchero. Entonces tú tienes que ser el mismo cuando entres y cuando salgas. Pobre de ti, si el paso por el cargo público, el poder, te cambia tu manera de ser y lo esencial de lo que tú eres como persona. Y para mí fue una lección y un consejo que me lo grabé aquí. Y yo aspiro y creo, creo haberlo logrado, que pues como alcalde, tres años, luego fui diputado federal y luego fui senador de la república. Y yo creo que soy el mismo pelado que empezó siendo alcalde que ahorita. Hago las mismas cosas, yo voy a ser el súper yo solo, me salgo en Bermudas, hago lo mismo de siempre, me formo en la taquilla del cine. Cuando yo era vicepresidente del Senado, que yo representaba al Senado ante el Consejo de Europa, que pues sí, te da glamour, te da acá, sí. Pero no puedes cambiar en la esencia. En campaña te toca ya el homenaje que le hacen a Luis Donaldo Colosio en el Partido Revolucionario Institucional. Tú llevaste el mando de este evento, tú encabezaste como la estructura, las palabras. Algunos peristas emitieron algunos juicios acerca de esta participación. ¿Qué podrías tú responder a eso? Fíjate, te voy a platicar, siempre ya cuando está uno viejo, se remite al pasado. Te voy a platicar cómo me tomó a mí la muerte de Luis Donaldo Colosio. Yo tengo una trayectoria de panista hoy de 29 años. Esto fue años atrás. Yo ya militaba en Acción Nacional. Era cuando el PAN y el PRI, pues éramos polos opuestos en la geometría política. Y yo estaba tomándome un café con dos o tres, dos amigos míos en Sambor. Bueno, ya hice un comercial. No, no. Luego lo cobramos. Estábamos tomándonos un café cuando ahí alguien pasa y dice un atentado contra Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República. ¡Ay, no marches! Y alguien pidió que se prendían la pantalla de ahí del café de Sambor. Y pues claro, era la nota del momento. Y ahí nos echamos la hora y media entre que se sabía que había ocurrido el atentado y cuando oficializan que había muerto. Te prometo, chacho, siendo yo panista, panista y él el candidato del PRI, que llore de coraje, de indignación, de cómo, más allá de partido, más allá de si somos de la misma corriente o no, algo de esta naturaleza le podía ocurrir a una persona. A mí me dio mucho coraje. No puedo decir la palabra por respeto al público, pero me encañoné porque eso había pasado. Y esto tiene que ver a lo que tú refieres. Ahora que me hicieron el favor de invitarme, nuestros amigos del PRI, a tener una intervención en su aniversario luctuoso. Y bueno, para mí fue un honor. Creo que soy el único no PRIista en la historia del PRI que hace una intervención en un aniversario luctuoso de Donaldo Colosio. Y lo que dije ahí de manera central fue que Colosio no es patrimonio de los PRIistas. Colosio es un patrimonio de todo México. Porque yo creo que Luis Donaldo Colosio sí era un hombre universal, un hombre de un pensamiento amplio, un hombre que su filosofía política cubría todos los espectros del país, de la política. O sea, yo sí creo en la autenticidad del mensaje profundo de Luis Donaldo Colosio. Y creo que por eso lo mataron, porque era un personaje disruptivo, un personaje que iba contrario a lo que era el PRI de esos años. Hegemónico, controlado, de un poder absoluto, de Salinas, etc. Y Luis Donaldo representaba lo contrario. Entonces yo sí creo que Luis Donaldo ya pasó a la historia, pero va a ocupar un lugar importante en la historia. Yo no sé cómo lo hayan tomado los PRIistas el que yo haya hablado, pero a mí me dio mucho, un sentimiento de honor, de orgullo que me hayan dado ese espacio para yo dirigirme a ellos. Pues yo espero que el mensaje haya sido positivo y claro. Desde tu paso por el Senado, defendiste el federalismo. Sí. ¿Cómo le podrías explicar la importancia del federalismo a los electores? Me voy a oír un poquito técnico, pero lo aterrizo rápido. La definición de México como país es que es una república federal. ¿Qué quiere decir eso? Que somos 32 estados autónomos, libres y soberanos, que por decisión propia de los estados nos agrupamos en una república que se llama México, República Mexicana. El federalismo consiste precisamente en esa unión de estados. Somos una federación. No hay niveles de gobierno. Yo esto lo digo y lo sostengo y me he peleado con mil gentes. No hay niveles de subordinación de niveles. No es más el gobierno central al gobierno estatal al gobierno municipal. Son órdenes de gobierno que es distinto. Entonces, hoy que vemos un gobierno central, entiéndase el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, que ha ido coartando las libertades de los estados, ha ido atentando contra una distribución equilibrada de los presupuestos y de políticas públicas. Ejemplo, todas las medicinas del sector público se van a comprar aquí. Cuando antes cada estado tenía el derecho de comprarlas en su estado. A ver, aquí, yo compro, el estado compra todo, el cuadro de medicinas, ta, 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 ta. Ahora todo lo compran allá y de allá nos lo mandan. Está centralizado. Está totalmente centralizado, no solamente el presupuesto, sino el poder público, las políticas públicas. Y eso es terriblemente grave, porque eso es la antesala de un totalitarismo, de una dictadura, va a acabar pronto. Hace algunos meses, algunos gobernadores de los estados de la República se pronunciaron como grupo opositor del presidente de la República, justamente. ¿Tú te consideras candidato de la alianza federalista? Mira, yo creo, siempre lo he dicho, que entre el negro y el blanco hay una amplia gama de grises. Ninguno de los extremos es bueno. Ni casi independizarte, como llegaron incluso a mencionarlo, sí creo en que se debe de revisar el pacto federal para garantizar que los estados tengan su soberanía, autonomía y su libertad de tomar decisiones en políticas públicas y que el presupuesto, la gran masa de dinero, chacho, se reparta con un criterio mucho más equilibrado. De cada peso que en San Luis Potosí se paga de impuestos, se va el peso a México, al gobierno central, y nos regresan 10 centavos. 10 centavos de cada peso. ¿Cómo es posible que si aquí lo tributamos, aquí lo pagamos tú y yo? Bueno, yo no sé si tú estés al corriente en tus impuestos. Entonces, aún lo que tú pagas, chacho, lo que pagamos todos nosotros, se va a México. Y de lo que mandamos, nos regresa el 10%. Y luego a los municipios, fracciones de centavos. Entonces, no está bien. El gobierno nacional, el gobierno central, es obeso. Yo entiendo que hay gastos que se tienen que cubrir desde allá. El ejército, políticas de salud, infraestructura carretera federal. Estoy de acuerdo. Pero tiene que haber un mejor equilibrio entre el centro y la federación. Y los estados. La federación. En todos los países modernos de Europa, esta proporción es distinta. O sea, se tributa, se paga más impuestos en lo local que en lo federal. A nadie nos gusta pagar impuestos, evidentemente. Pero los pagarías menos a disgusto si los ves reflejado aquí en servicios. En mejor seguridad, en mayor agua potable en tu casa, en alumbrado. O sea, si pagáramos más y observáramos el resultado de tu pago de impuestos, te costaría menos trabajo pagarlo. En cambio, hoy vemos que nuestro dinero se va, nos regresa una migaja. Y sí vemos los grandes derroches todavía hoy. Hoy día, estas inversiones absurdas como la refinería Dos Bocas, cuando todo el mundo va tendiente a las energías limpias. Nosotros estamos haciendo una refinería. Hoy son ya poquitititas las refinerías que se construyen en el mundo. ¿Por qué? Porque la generación de energía está migrando a otras alternativas limpias. ¿No? En México es como si, pues, ¿qué te diré? Vamos a ponernos a hacer una fábrica de diligencias. Pues hoy tenemos que estar pensando en el tren bala. Sí, por supuesto. No en una diligencia. Pareciera que eso es lo que está pasando. Y hay un gran dejo de corrupción y hay un gran dejo de manejo centrado. Por eso yo creo que, contestando tu pregunta, ni pelearte con el dueño de la chequera, porque yo creo que es un error pelearte con el gobierno federal, pero tampoco agachar la cabeza como Estado. Tienes que mantener tu dignidad, que te lo da la soberanía, la definición constitucional de que somos un Estado soberano. En una carrera de relevos, hay varios participantes que se van entregando a la estafeta. ¿Cómo te deja Juan Manuel Carreras, dentro de la gestión de su gobierno, esta estafeta? ¿Cómo ves el Estado de San Luis? ¿Cómo calificas el gobierno de Juan Manuel con respecto a lo que tú tendrás que llegar a recorrer? Vas muy avanzado en la carrera, te lo deja medio lentón. ¿Cómo ves al Estado de San Luis Potosí? ¿Ves áreas de oportunidad para poder lograr mejoras en el Estado? Tendría que verlo de esa manera, si no, pues qué dramático sería estar participando en una contienda como esta, si no vemos una expectativa de mejoría, de futuro, de desarrollo. Y la carrera de relevos es un gran ejemplo. A mí me encanta ver las carreras de relevos, porque es de una técnica increíble. Es cómo va corriendo uno y el otro lo va alcanzando y corren durante un ratito en paralelo, en parejo. Y hay un solo microsegundo para hacer la entrega de la estafeta. Yo nunca lo he corrido, pero me imagino que tienes que sentir la estafeta en la mano, tenerla muy firme. He visto equipos de relevos que pierden yendo ganando por no haber hecho bien el cambio de estafeta. Se les cae. Se les cae. Y también saber hacerte para atrás. O sea, si estorbas al momento de hacer la entrega, puedes provocar el tropezón del que sigue. Y el que toma la estafeta, depende también, tiene que ver mucho el turno. Si te fijas, generalmente, el primero y el cuarto son los más veloces del equipo. El arrancón y luego el sprint final. Yo, bueno, nadie va a ser el último en este caso. Siempre habrá alguien a quien entregarle la estafeta, pero yo hoy me asumo como el que sigue. Yo tengo que tomar la estafeta con mucha firmeza, que me la suelte el que me la va a dejar con todo cuidado y atingencia. Y órale, salir como bala para correr los 100 metros que a ti te tocan. ¿Cómo lo veo? En un grado de complicación enorme. Las finanzas, no de San Luis, de la gran mayoría de los estados, por no decir todos del país, están muy comprometidos. Hoy el país está viviendo un problema económico muy severo. Ya veníamos mal, pero agrégale que se viene el tema de la pandemia. Y el tema de la pandemia, ¿qué provocó? Provocó desempleo. Y al haber desempleo y una disminución de la actividad económica, disminuyó enormemente el pago de impuestos. Entonces, el gobierno hoy está recibiendo mucho menos dinero del que debería de estar recibiendo. ¿Eso a qué se traduce? Pues a que a los estados, si ya les tocaba poco, ahora les toca mucho menos. Entonces, a pesar de que las finanzas de San Luis Potosí Estado están muy sanas, San Luis Potosí es el estado número 4 de los 32 con menos nivel de endeudamiento. San Luis Potosí trae un nivel de deuda que no pasa de los 5 mil millones de pesos. Cuando hay estados como Veracruz, el estado de México, Chihuahua, que andan en el orden de los 30 mil millones de pesos de deuda. Mucho mayor. Volvemos a lo mismo. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Porque yo sí creo que es importante para crecer, pues manejar tu capacidad de endeudamiento para poder hacer obra. Si no, pues mira, es como la marchanta. No, oiga, véndame todas las naranjas. No, porque luego, ¿qué vendo? No, que vendo mañana. Yo lo veo así. Oye, no, no me apalanco, no pido un crédito. No, para salir bien padrísimo mis finanzas y que digan, mira, qué buen financiero eres. Pero el estado se quedó en el subdesarrollo. No hubo hospitales, no hubo carreteras, no se resolvió el problema del campo. No hice nada. No hice nada para que no se me acabara el dinero. Llegué al final de mis vacaciones con la misma cantidad de dinero que llevaba. No gasté, qué fregón, no gasté. Oye, ¿cómo te la pasaste? Pues ahí estuve sentadillo. No salí, no hice nada, no me moví. No compré, no me compré la playera que me gustaba, no fui a comer a los mariscos que vi, pero regresé con la misma lana que salí. ¿Para qué no? ¿Y luego para qué? No, amigo, aquí hay que entrarle para hacer cosas buenas, razonable, estudiada, responsablemente. De las encuestas generales, por supuesto, hay tres punteros, ¿no? Lo sabemos que es Mónica Alineana Arranjer, Ricardo Gallardo y tú. Vamos platicando de ellos. ¿Qué piensas de Mónica? Mira, yo aprendí en la vida a ser siempre muy respetuoso de todo el mundo y de nadie jamás hablaré en términos de denostar o de criticar. Pero si me preguntas, pues me veo obligado a responder, si no, ¿para qué es una entrevista? Claro, claro. Mira, yo no comparto el que tú te cambies de... Haz de cuenta que te prestan un carro con gente, un taxi, vamos a poner, y tu obligación es llevarlos de aquí hasta acá. Y tú vas manejando... Tú eres el responsable del volante, del taxi, y llevas a tus pasajeros ahí. Y a medio camino dices, no, ¿sabes qué? Mejor me bajo. Oye, pero está lloviendo, la carretera está peligrosa, estamos en medio de un problema. Usted es el conductor del taxi, no nos deje aquí. No, pero mira, ahí viene un carro que a lo mejor a mí me permite llegar más rápido allá o me permite ir más lejos. Ahí los dejo, ahí se ven. Y aparte de una carrera histórica, ¿no? ¿Perdón? Y en una carrera histórica o en una ruta histórica. A ver, en el peor momento en la historia de la sociedad potosina, en una crisis de salud, en la pandemia, el capitán del barco dice, me bajo, ahí se ven. Oiga, pero estamos en medio aquí de la bronca. Ahí se ven. Pues yo no lo comparto. Con eso trato de responderte. Correcto. Ricardo Gallardo, ¿qué opinas de él? ¿Podemos pasar a la siguiente página? La siguiente página. No, no te creas. Pues mira, yo creo que atrás de cada uno de nosotros hay una historia de vida. Cada quien construimos nuestro propio perfil de persona, nuestra actuación, privada y pública es lo que habla por cada uno de nosotros. Yo por eso me atrevo a mostrarme ante el ciudadano como una opción para la elección a gobernador pues sin mancha alguna. A mí nadie me puede... Voy a hablar de mí para hablar de él. A mí nadie me puede imputar que he hecho un mal manejo en el paso de mis cargos públicos. Yo no tengo ochocientos millones de pesos ahí en investigación. Yo nunca he contratado una empresa que no existe para hacer ahí una serie de triangulaciones financieras y así como un chiste. ¿Puedo contar un chiste? ¿Adelante? El Wiri Wiri tenía una buenísima. Yo me acuerdo del Wiri Wiri me encantaba. Él decía vamos a resolver el problema de la economía de México. Mira, vamos pidiéndole diez mil millones de dólares a Estados Unidos. Se los debo a Estados Unidos. Entonces luego le pido a Canadá y con lo que Canadá me dé le pago a Estados Unidos. Y luego le pido a Alemania para pagarle a Canadá. Y luego le pido a Francia para pagarle a Alemania. Y en una de esas se hacen bolas y ya nadie sabe a quién le debe. Pues algo parecido sucedió ahí con el tema de las triangulaciones de fondos y demás. Ahí está. Investigaciones. Yo nunca he pisado el bote. Nunca. El único bote que yo he pisado es el de Morales, las lanchitas de Morales. Ahí no. Son el único bote que yo he pisado. Yo nunca he estado en el bote. A mí nadie puede ni siquiera por asomo señalarme de haber hecho uso indebido de los fondos públicos de los cuales yo fui responsable. Yo pongo la mano en el pecho. Aquí, mira. Yo no pongo un AK-47. Tú vas a ver todas las fotos de Octavio y Pedrosa con la mano en el corazón. No con un arma de alto poder. Que la gente decida. ¿Por qué tendría un candidato del Partido Verde que promocionar su estrategia bajo una tarjeta que se llama La Cumplidora? Porque cuando cuando se te terminan las propuestas serias, los proyectos bien elaborados, una visión de desarrollo, de crecimiento, cuando se te terminan los argumentos para poder presentarte ante la ciudadanía, lo único que te queda es intentar coptarla. hay gente que tratamos de convencer al votante. Hay quien prefiere coptarlo. Hay quien todavía aprovechándose de la pobreza, la necesidad de la gente, cree que así es como va a tener los votos. Yo te doy una lana para que tú votes por mí. aquel que llega a un cargo público comprando votos va a tener que pagar algún día por eso que ya erogó, ya pagó. ¿Y de dónde crees tú que va a sacar para pagarse? Pues del erario. Entonces yo creo que esta estrategia además de irrespetuosa porque es una falta de respeto al votante el que te tenga que dar algo para que votes por mí es como minimizar tu capacidad de decisión. Es como decir como yo no soy capaz de convencerte con ideas ni tú eres capaz de entender una propuesta pues te llego donde te puede doler que es en el bolsillo. Pues a mí a mí me da mucha pena por quien la recibe creyendo que sí con eso este va a estar mejor. Hay mucha gente que lo recibe pues por la necesidad que tiene y a ellos no los juzgo. Yo voy a eventos este y le digo a la gente si te ofrecen pues agárralo finalmente agárralo pero no condiciones tu voto no vendas tu dignidad no vendas tu libertad de decidir. Aquel que vende su dignidad y su capacidad de tomar una decisión yo creo que se debe sentir muy mal al final del día. Es decir lo más sagrado que tengo que es mi capacidad de decidir por mí mismo lo decidí en base a la que me dieron una despensa un rotoplazo una mochililla o una cumplidora pues tú mismo te pones a un nivel pobre gente lamento por la gente que está en esa condición de necesidad que con eso cree que va a mejorar ellos son los menos culpables el que es verdaderamente señalable es el que tiene para mí es un crimen lesa humanidad tratar a la gente como eso como una masa una masa clientelar a la que puedo mover de esa manera haya ellos y su conciencia por primera vez en la historia hay un candidato a la gubernatura de San Luis independiente Arturo Segoviano ¿qué opinión te merece su participación en esta candidatura? me voy a referir a eso con un tweet que leí en esta semana que me moría de la risa ¿quién será el receptor del 0.0% que representa Segoviano? porque vendió su posición ¿quién será el ganón el que se lleve ese 0.0% que hoy vale Arturo se llama creo ¿verdad? Segoviano pues es una ironía bárbara ¿no? porque qué lamentable ¿cómo puedes en un acto echar a la basura años de prestigio de ser una figura respetable en la sociedad en el ámbito académico en San Luis Potosí y prestarte a ser el gatillero de otra opción política porque no encuentro otra razón cuando vas en el 0.0% vamos a ser no tan exagerados 0.01% de preferencia electoral ¿cómo te prestas a un infundio a una calumnia a una denostación como lo hizo en el último debate? y lo voy a decir sobre ocho días antes nueve días antes yo desayuné con él con Arturo segoviano platicamos hablamos yo le dije soy incapaz de proponerte que declines o te bajes no te voy a faltar al respeto tienes que seguir y continuar yo creo que lo que tenemos que hacer es alinear visiones y bienvenida a la competencia Arturo yo lo conocía de años atrás no Octavio yo estoy convencido de que mira a mí no me va a alcanzar pero yo sé que tú eres el proyecto que debe de ganar para San Luis y ocho días después sale con eso pues solamente encuentro una explicación pero no voy a caer en el error de infundios o de decir cosas que no tengo la certeza pero lo que sí te digo es que la sociedad los amigos de segoviano que me han hablado uno de los que me lo llevó y me sentó ese día a desayunar con él están verdaderamente como yo decepcionados de cómo te puedes alquilar para ser el gatillero de otro aspirante Adrián Esper dice que los que han sido presidentes municipales tienen ventajas sobre los otros candidatos tú has sido regidor delegado federal fuiste senador diputado federal y hoy buscan la gubernamentación y alcalde y alcalde presidente municipal ¿cómo te ves en ventaja política en experiencia en participación pública contra tus adversarios? pues mira si sumamos la experiencia si la experiencia se pudiera medir en kilos y ponemos en un bote los kilos de experiencia que yo tengo respecto a los de mis compañeros adversarios pues yo creo que si hay una enorme diferencia fui presidente municipal de San Luis Potosí que eso tiene ya de suyo un peso específico fui diputado federal fui vicepresidente del senado y senador de la república fui regidor sí pero algo que no se ha dicho es que durante 25 años estuve del otro lado de la mesa es decir estuve en el sector privado estuve en negocios tanto propio como empleado en varias empresas importantes aquí en San Luis sí yo sé lo que es estar del otro lado de la mesa hay una anécdota que al ratito para no distraernos te quiero preguntar al ratito encorchétala sí de tema de chamba de chamba particular como empresario pero lo que sí ahorita va a esa pregunta lo que yo quiero decir es que yo sé lo que es no tener para pagar la nómina eso yo sé lo que es tener que recurrir a un crédito para poder salir adelante en la empresa yo sé lo que es manejar gente en lo privado y en lo público a mí que me disculpen y Esper es el que dices que con todo esto pues yo no nací en cuna de de plata y con sábanas de seda yo lo que soy a los 17 años compré con mi primer sueldo mi primer no 17 no exageré a los 20 años compré mi primer carrito una Brasilia 75 chulada de móviles chula y la pagué en abonos a mí no me dio mi papi todo yo no me muevo en helicóptero yo ahí a duras penas ando teniendo para pararme en un Oxxo y comprar un vikingo con la raza para que desayunen o cenen yo no traigo una historia de enriquecimiento raro entonces todo esto bueno pues es una suma de cosas que yo espero que la gente tenga aquí en la balanza para aquilatar y ver quién es quién por eso digo yo atrás de cada uno hay una historia de vida de vida privada y de vida pública hoy Octavio Pedrosa es el enemigo a vencer para el gobierno del estado hoy Octavio Pedrosa es el candidato a vencer para todos los adversarios políticos sí porque esa pregunta que ya me hicieron el otro día creo que la respondí mal échale pues ahora le toca pasarle sí ahí va la enmienda damas y caballeros viene la respuesta correcta del candidato Octavio Pedrosa es que me preguntaron el candidato a vencer es Ricardo Gallardo y yo dije sí porque yo dije a ver de los que tengo enfrente sí pero si ya lo sumamos a todos el candidato a vencer para todos es Octavio Pedrosa no Gallardo porque hoy no solamente voy punteando en las encuestas que de eso ni siquiera me detengo a hablar de ello yo lo palpo yo lo siento yo lo recibo de mil maneras y creo que la ciudadanía potosina estamos a semana y media semana y media de la elección yo creo que la gente ya decidió me preocupa y cuido los dos días antes de la elección y el día de la elección de que vayan a ir a billetazos a querer cambiar la tendencia y van a hacerlo y van a lograr una parte de ese diferencial bajarlo a base de billetazos tristemente ese es nuestro país esa es nuestra realidad social de gente que por dos mil o tres mil o yo no sé cuánto puedan cambiar su voto puede ser por eso nosotros tenemos que abrir nuestro margen y poder llegar con una separación tal que nos permita que aunque vayan con una carretonada de billetes nos le den vuelta a la elección yo creo que hoy los potosinos ya decidieron porque si están contrastando la opción de la decencia y la opción del riesgo la opción de la certeza y la opción de la incertidumbre el miedo el temor el riesgo la delincuencia eso es lo que está en un plato de la balanza chacho y en el otro está ese compromiso yo no digo que vamos a resolver los problemas de San Luis de un plumazo y en el corto plazo hace rato estábamos en la pregunta anterior cómo voy a recibir esa estafeta pues con una economía muy comprometida o sea la realidad es que en términos de economía vamos a estar medio complicados yo conozco al secretario de finanzas del gobierno del estado y pues platicamos y me dice que si está la cosa de la frejada o sea la verdad es que están pasando momentos muy complicados de la situación financiera del estado y yo a veces me despierto en la noche y digo cómo demonios le vamos a hacer para poder dar respuesta a tantas cosas que vemos en la calle tantas necesidades salud educación carreteras seguridad o sea es un galimatías de problemas pero pero si no le entra uno pues entonces quién a mí mucha gente amistades amigos míos gente cercana me dicen octavio si ves las cosas como están de inseguridad hoy ojé un periódico hoy en costalado aquí decapitado acá dos ejecutados acá si la inseguridad en el estado está así el tema de la salud no sólo por la pandemia chacho el problema de la de salud en el estado es que no hay un paracetamol en los centros de salud están cerrados no hay médicos la gente se nos está muriendo en los municipios de la huasteca el tema de la economía el desempleo la falta de oportunidades los jóvenes bueno la educación estamos en pausa cuando presencial seguiremos virtual hay miles de muchachos en la huasteca que no tienen internet que no tienen una tablet cómo vamos a resolver todo eso me preguntan octavio y con todo eso aún así quiere ser el gobernador de San Luis y mi respuesta en automático es por eso quiero ser por eso quiero ser porque yo quiero que las cosas cambien ahora vas en el Maxi Combo ¿no? a ese sí vamos en el Maxi Combo ¿de quién surge esta idea? ¿cómo funciona esta idea del Combo del Maxi Combo? cuéntanos es una idea de un productor que nos está apoyando que viene de México que él al hacer los promocionales entendió perfectamente que con Enrique Galindo yo hago una mancuerna muy padre Enrique y yo trabajamos juntos en el gobierno municipal hace 16 años él era nuestro director de seguridad pública municipal pero además hicimos una amistad y un un clic muy padre nos entendemos así casi que con una mirada y no solamente en temas de seguridad Enrique es un hombre con una gran capacidad y feeling político entonces ahora que se da la que la vida nos pone en el mismo camino el candidato a la alcaldía yo candidato a la gubernatura y y este cuate que se llama Pico el productor nos dice a ver yo traigo la idea de que vamos tú eres tú y Enrique él pero juntos suman dos más dos no es cuatro dos más dos con ustedes da seis la suma de los dos entonces vamos a manejar el concepto del combo entonces él prepara en términos de producción esta idea de la filmación en una hamburguesería pues el combo clásico que vas y pides que no es lo mismo que pidas la hamburguesa por separado que el refresco y pues mejor compras el paquete el combo ese es el concepto y pegó muy bien porque se hizo divertido este entró muy bien la gente compró la idea del combo ahora donde nos paramos este los chavillos yo también soy combo el otro día estábamos Enrique y yo en un evento llegaron dos niños y nos dijeron nosotros también somos un combo y vamos para acá y el combo y el combo y el combo y el combo de ahí migramos a la idea este cuate el productor Pico de hacer el maxi combo en donde ya involucramos pues a candidatos a diputados a candidatos a otras alcaldías y ya hicimos un segundo promocional que tiene que ver con eso con el maxi combo donde ya somos un equipo porque así hay que verlo un gobernador solo no va a poder hacer nada un alcalde solo no puede hacer nada los diputados cada quien por su lado no van a poder hacer nada vamos a entendernos como una opción política en paquete diputados federales locales alcaldes el gobernador con una misma visión y lo más sorprendente es que que venimos de partidos distintos o sea a mi me toca hacer campaña con candidatos del PRI bueno Enrique Galindo es del PRI yo soy del PAN Marianela Villanueva es del PRI Sarita Roches del PRI y así alcaldes por todos lados de todos pero con un bien superior por delante que es San Luis Potosí y como empezaste la entrevista Chacho por primera vez vamos juntos lo que era impensable por un bien superior que es San Luis Potosí dejamos de lado nuestras diferencias no está de por medio las plataformas ideológicas los principios de doctrina no, 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 no eso lo blindamos y cada quien se queda con lo suyo hoy tenemos una tarea pendiente que es evitar que a San Luis Potosí yo ya cambié mi orden de preocupaciones primero que no llegue a San Luis Potosí a gobernarnos quien representa todo menos la decencia y menos la tranquilidad y la armonía para el Estado el Partido Verde y tampoco queremos que llegue a San Luis Potosí un apéndice de lo que es el gobierno central que es Morena ¿cómo va Soledad para la coalición? sorprendentemente bien yo hubiera creído que para estas alturas de la campaña todavía estuviéramos lejos ¿por qué? pues porque Soledad es el feudo es el corazón de la bestia como le dicen ¿no? es el lugar donde están más metidos arraigados los Gallardo con su partido y donde pues parecería y hablo así en pretérito que era donde más fuertes estaban pues déjame darte la buena noticia de que en Soledad ya estamos en un empate técnico y en algunas encuestas incluso arriba ok vienen los cierres de campaña ¿en qué tendría que ser Octavio Pedrosa muy claro para el cierre? sabemos que pues hay cuatro zonas ¿no? está la Huasteca zona media altiplano ¿en qué te vas a centrar para tu cierre de campaña? ¿qué tienes que clarificar para poder hacer este pues sí esta última parte de la carrera para poder llegar a al ten esperado 6 de junio para todo el Estado voy a tener que repetir lo que estoy ya comentando el dilema de la elección toda elección es un dilema esto o esto tú vas a elección viene de elegir tú vas a una tienda y eliges papitas o churritos este coca o pepsi es la vida es elegir una elección políticamente hablando es esto o esto ¿cuál es el dilema de esta elección? para un ciudadano promedio estándar cualquiera ¿quiero esto o quiero esto? el dilema de la elección que es en donde centramos todo nuestro nuestro propósito en las cuatro regiones aquí en la capital en donde me pare así sea a los chavos que a los taxistas que a los maestros que a los indígenas de la zona Tenec claro tratando de hacer tu presentación de acuerdo a los auditorios evidentemente no puedes teorizar también así muy profundo en todos lados o tampoco puedes ir a hablar a malas palabras acá con los de la vela perpetua pero el dilema de la elección es ¿qué queremos para San Luis Potosí? ¿miedo? ¿incertidumbre? ¿intranquilidad? ¿cobros de derecho de piso? ¿levantones? ¿o queremos certidumbre? ¿queremos desarrollo? ¿queremos vivir en paz? ¿queremos armonía? ¿queremos inversión? ¿sabes que hemos dejado de ser atractivos a la inversión extranjera? ya así San Luis Potosí ha perdido miles de millones de dólares en probable inversión extranjera por el riesgo de que Morena viniera a gobernar San Luis Potosí porque un alemán un danés un coreano un español dice ¿dónde pongo mi lana? en un estado donde probablemente vaya a gobernar una visión política retrógrada como Morena en estado no, ¿sabes qué? mejor me voy a Querétaro y Querétaro está saturado de inversión ¿por qué? pues porque es un gobierno facilitador un gobierno que les dice a ver ¿cómo? ¿en qué te ayudo? un gobierno que diga cómo sí y no cómo no ese es el dilema de la elección eso es lo que yo quisiera que quienes nos están escuchando pensaran no si es Octavio no si es el PAMPRI PRD o el otro ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿quién se atreve hoy a dejar ir a la tienda de la esquina a su hijo de seis años? ¿quién manda a sus hijos a pie al centro? pues yo creo que ya cada vez menos gente porque vivimos con miedo porque vivimos con temor las mujeres las mujeres están siendo asaltadas violentadas insultadas agredidas y esto la sociedad se nos ha venido degradando chacho y tenemos que darle un golpe a la mesa e intentar reconstruir ese tejido social ese es el dilema de la elección y eso es lo que la gente en estos escasos días que nos quedan tiene que pensar tiene que pensar que San Luis Potosí queremos un San Luis estancado un San Luis mediocre un San Luis sin crecimiento o un San Luis con expectativa de crecimiento desarrollo de inversión de oportunidades de empleo para los jóvenes para las mujeres para los adultos mayores que vivamos en paz ese es el dilema fuera del tema político en esta campaña en esta gira ¿qué es lo que te ha partido el alma? ¿qué es lo que te ha doblado? ¿qué es lo que te ha tronado el corazón? cuéntame algún momento que recuerdes que digas puta en este si no pude hay varios hay varios pero hubo uno que yo dije no marches un día que me llevaron en Tandajás a un lugar no hay agua en la cebadilla Tandajás y la raza me dijeron a ver échese su rollo político ahora venga a ver nuestros problemas y nos llevaron ahí como a un kilómetro de donde se sacan el agua para tomar no digo agua para lavar el agua de tomar era una noria con un agua amarilla increíble que ahí haya consumo humano la toman la hierven me ofrecieron me dijeron mire tómele esta es la que tomamos todos los días ¿qué dijiste? pues le tienes que entrar y tú dices ¿cómo es posible? ¿cuánto vale arreglar esto? pues vale un millón de pesos pero el municipio actual que por cierto gobierna Morena pues no nos pela esto con una bomba y un tramo de tubería una bomba para extraer porque hay un pocito se puede resolver bueno ya me extiendo mucho afortunadamente entre tres cuatro amigos en lo particular ya está ya tienen agua y lo hicimos y lo hicimos así sin que supieran órale tres cuatro amigos de ahí de la Huasteca de Valles uno de ellos que se dedica a eso a mí me partió el alma me ha partido el alma a ver por ejemplo el otro día me llevaron a una casa en San Vicente Tancuayalaf para ver al papá de una militante de mi partido porque estaba muy enfermo y lo fui a ver chacho tú dices no marches ni en Biafra ni en Kenia ni en Etiopía se ve esta pobreza en una caja de tablas de madera con no este la casa era de varitas de varitas literalmente una pobreza impresionante hay una desigualdad en nuestro estado lacerante me ha tocado ver a niños por ejemplo con problemas de cáncer que pues no hay manera de atenderlos hoy ¿por qué? pues porque cancelaron todos los programas para atención a niños con cáncer este hay mucha pobreza San Luis Potosí y eso a lo mejor quienes nos ven aquí en las lomas o en Villa Antigua o en algunas zonas de la ciudad ni nos imaginamos pero San Luis Potosí ha crecido así mira una parte así pero hay una parte que se ha quedado abajo hemos crecido desequilibradamente hay mucha pobreza mucha marginación San Luis no todo es este la loma y este los puentes y el club campestre y las zonas pues a lo mejor donde nosotros nos movemos Octavio ¿a quién extrañas? ¿a quién extraño? ahorita a Gaby porque yo quisiera estar con ella todo el tiempo este ya hiciste que me emocionara pues échale ¿de eso se trata? ¿sabes qué? que esta campaña me acercó mucho a ella porque como tú dijiste andaba conmigo para todos lados buenas y malas en friega yo creía que oye no pérate yo le decía aguántame tú aquí siéntate yo voy a meterme allá al cerro ¿no? venimos juntos órale entrona entrona y pues sí me gustaría que siguiera caminando hasta el último día este extraño mucho a mi madre siempre le extraño a Doña Ema a Doña Ema que aunque fue hace muchos años que me faltó no hay día que no esté presente en mi vida y si pudieras decirle algo ahorita si pudieras tenerla enfrente y dedicarle a todo esto ¿qué le dirías? que no le he fallado yo un día estuve en el primero de enero de 1986 cuando los golpeadores salieron a corretearnos en la plaza de armas aquella transición municipal yo ahí estaba yo estaba con mi papá y salieron estos pelados con varas de palo y pum 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 empezaron a agarrar parejo yo agarré a mi papá le metí el brazo aquí entre otro hermano y yo y lo sacamos corriendo y al día siguiente alguien le pregunta a mi mamá ¿qué andaba haciendo ahí Don Nacho con tus hijos? ¿por qué los dejas que vayan a exponerse? y mi madre le dijo a un primo fíjate a un primo le dijo ¿sabes por qué? porque mis hijos si son hombres y si tienen pantalones y pues así es la historia de mi participación nosotros yo le diría a mi madre no te he fallado no hemos dejado de ser esa familia que aprendió a inconformarse con lo que hay con la injusticia con la corrupción con los malos gobiernos yo le diría a mi mamá no te he fallado César Octavio Pedro Zagaitán hombre y desnudo del alma dile a la gente algo que no sepa de ti algo sin etiqueta que fumo más de lo que debería que de pronto soy un poco desordenado en cuestiones de carácter personal y físico en ese sentido tengo que cuidarme más que no sepa de mi pues muy pocas cosas ya dije que soy muy llorón que soy muy emotivo que me emociono fácilmente que más puedo decir que no sepa la gente de mi y chacho te juro que pocas cosas serían las que no supieran de mi que le voy a las chivas bueno pues hemos llegado al final de la entrevista y arriba en la América ya empezamos mal ya terminamos mal en serio en serio que gusto esta plática que gusto este momento mi última pregunta vas a ser gobernador del estado de Solís Potosí no tengas no tengan la menor duda muchísimas gracias muchas gracias chacho un placer que tengan una excelente noche muchísimas gracias esto fue sin etiqueta yo soy Chacho Gallardo nos vemos en la próxima chau chau chau